Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estoy con el gran Tony Ventura, dibujante de cómic y hoy nos va a dar algunos consejillos para dibujar mejor nuestros cómics. Sabéis que yo también dibujaba sobre todo el rollo manga en mis inicios. Hace mucho que no dibujo cómic. Yo creo que todo el mundo empieza por el manga. El manga es como que tiene ese rollo que conecta con todo adolescente y todo el mundo que... Esa época de la vida. Que algunos arrastramos hasta... Hasta el infinito. Yo que sé, el manga tiene muchas herramientas que mola y son súper reconocibles además. Líneas de acción, la típica vena cuando alguien está enfadado ahí de... Y que además lees manga en todas las etapas de tu vida porque joder, hay manga para todas las etapas. Sí, desde luego. Aunque son dibujitos, pero... Sí, no, pero aparte es súper común, bueno, esto es súper conocido que en Japón, y tú que has estado en Japón además, hay mucha gente en el metro, mayor, vieja, da igual, leyendo manga, o sea, afortunadamente ahí está más integrado leer manga y cómics que aquí. Y colegialas, yakuzas, da igual. Sí, sí, da igual, da igual, da igual. Y para ti es manga de yakuzas, colegialas, o sea, tienes de todo. De colegialas yakuzas. Sí, sí. Y bueno, si nos veis un poco reventados es porque acabamos de terminar de grabar su curso de cómic. Han sido tres días intensos de grabación. Y por fin, está el curso definitivo para aprender a hacer cómic, que bueno, tendréis en la descripción, de hecho, seguramente está de lanzamiento, según estamos grabando este vídeo. Pero vamos a lo que nos atañe. Excelente. Aquí Tony, que ganó, por cierto, primer premio después de la pandemia, después de ese momento... Sí, durísimo para todos. Durísimo. Que ayudó esa creatividad también a... Sí, desde luego. ...a llevarlo mejor. Nos va a dar algunos consejillos, tips, que hemos estado comentando un poco antes del vídeo, que son interesantes y que yo creo que pueden ayudarnos a todos los que queramos dibujar nuestros cómics, mejorar, contar mejores historias, narrarlas mejor visualmente, y bueno, a nivel de guión también. Sí, desde luego. Que es una parte que muchos olvidamos. Sí, bueno, se olvida porque es un concepto súper complejo y súper grande y a veces es como que nos da un poquito de miedo, pero es cuestión de organizarse, de hacerlo y saber truquitos para escribir buenos guiones al final. Vale, primeros tips. Primeros tips. En el curso hemos dividido lo que es crear un cómic en algunos apartados básicos y así como los principales estarían el del concepto... Exacto, sería el del concepto, la idea principal, digamos que es la idea con la que tú partes para hacer el cómic. Y tú, todo cómic que se precie o todo cómic que nosotros conozcamos siempre tiene un origen, tiene un punto. Puede ser un punto dentro del propio guión de, bueno, pues quiero hablar sobre... No lo sé, sobre la relación entre padres y madres. Quiero hablar sobre la relación entre los amigos en la adolescencia, los amigos en la adultez y los amigos en la vejez. Yo qué sé. Pero ese punto de partida es súper, súper, súper importante para que todo vaya hacia la misma dirección. Para que no digas, voy a hablar sobre amigos, pero luego a mitad dices, ay, no, es que me gusta hablar sobre las drogas en la adolescencia. Y te pones a hablar sobre eso. Ay, no, pero mira, yo he descubierto que hablar sobre las carreras de la universidad... Y dices, tío, no tiene nada que ver lo que estamos hablando. Claro, de repente te pasa algo en tu vida y dices, pues voy a hablar de esto. Exacto, o voy a meterlo. Entonces, claro, eso genera mucho caos y mucha ansiedad porque empiezas con una dirección y luego añades cosas y al final no sabes por dónde tirar. Entonces, por eso, elegir la idea principal es súper importante. Para mí es de las cosas más importantes y más difíciles además, porque luego siempre la ansia nos puede y queremos meter más cosas. Sí, tiene que ser la idea inamovible, ¿no? El concepto es el que es y todo va a girar en torno a eso. Exacto, todo, tanto el dibujo como el entintado, como la encuadernación, como el tipo de papel, o sea, absolutamente todo tiene que ir en esa misma dirección. Y es lo más importante. Uf, duro. Duro, duro. Bastante complicado, sí. Sobre todo elegir. Yo creo que tomar decisiones es de las cosas más duras. Sí, 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 sí. El típico parálisis por análisis, ¿no? En plan de, no, y es que, ¿y si mejor es esta idea? Igual esta idea es mejor, no. A lo mejor esta otra. ¿Y si quizás... Sí. Y al final no haces nada. No, 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 no. Y además... Hay que aprender a dar el salto. Sí, y además que a mí también me... Podría decir, no, es que me pasaba. No, me pasa. O sea, a día de hoy me pasa un montón esa parálisis por análisis. Y hay muchas veces que la forma de romper eso es ponerte tú mismo, porque, claro, no te entregas a nadie, en principio, ponerte a ti mismo también plazos de entrega. En plan, no, mira, pues para este... Esta semana tengo que tener terminado esto, esto y esto. Y te lo pones. Y al final cuando tienes esa ansiedad también como que eliminas muchos miedos y dices, no, esto fuera, esto lo voy a hacer. Y pues al final esto. Entonces te ayuda mucho a tomar decisiones ese tipo de plazo de entregas. Pero bueno. Bueno. ¿Algún consejo así muy rápido para buscar esa creatividad a nivel de concepto? Hemos hablado, sí, de que a lo mejor pueden servir cosas que te pasan en tu día a día. Exacto. En el caso tú, en el caso del cómic de la pandemia, hablaste sobre temática relacionada con eso. Sí, exacto. Con superhéroes. Sí, un poquito. Sí, quise mostrar... Bueno, lo cuento, ¿no? Sí, bueno. Sí. Bueno, quise mostrar un poco la ansiedad que yo sentía durante la pandemia. Creo que lo hemos vivido todos mucho. Y ese no poder hacer nada, ¿no? Ese, ostras, estoy aquí. Y entonces me tranquilizaba el poner el poco, no dónde estaba ahora, sino en dónde estaríamos en el futuro. Entonces, como en España ocurría que habían como muchos aplausos, ¿no? A las 8 de la tarde aplaudiendo a los servicios médicos, sanitarios, etcétera. Dije, ostras, digo, ¿qué pasaría si después de la pandemia, muchos años después, esos aplausos a las 8 todavía permanecieran? ¿Y qué pasaría si dentro de cientos o miles de años ese acto se fuera como distorsionando y fuera como una idea totalmente diferente a la que era originalmente, ¿no? Entonces, a raíz de eso, empecé a hacer la historia. Entonces, claro, generé una especie de superhéroe que era un hombre de papel higiénico porque en aquella época escaseaba el papel higiénico por alguna razón que desconozco y luego también otro personaje superhéroe es que después es súper raro, tío. Sí, porque la gente, claro, le entraba el miedo y se hacían caquitas. Sí, sí, yo qué sé, tío. Y luego era, porque había como un tutorial de cómo hacer papel higiénico con casero, no sé qué, y era como, pero qué locura estamos hablando. Pero bueno, era divertido. Y luego también otro personaje que era como una especie de médico, ¿no? Un doctor que tenía una especie de cañón de jabón y tal. Entonces, me hacía mucha gracia con en general esos dos personajes que eran protagonistas de la pandemia y hacerlos como que estaban luchando contra el coronavirus gigante que era una especie de monstruo a lo chulo que estaba ante los edificios y tal. Y me pareció una idea muy divertida y muy épica también. Entonces, por eso lo hice al final. A nivel de concepto yo creo que también hay mucha gente que se inspira en otros cómics sobre todo yo creo que es a nivel de concepto es que el concepto es como la esencia pero de ahí parte todo lo que es el no, pues quiero que sea futurista o quiero que sea más basado en la edad media o que sea algo así. El tipo de personaje si es de acción si va a ser más costumbrista. Como en mi caso el personaje iba a ser mucho de acción y van a luchar en realidad contra el otro, pues ese tipo de lucha ese venerar a esos médicos o a ese papel higiénico o tal sí que me inspiró y dije claro, si van a ser ellos los héroes tiene sentido que el cómic tenga un estilo Marvel un estilo de superhéroes. Entonces digamos que tanto la composición de viñetas como el entintado como el dibujo de los personajes también tenía que ver con esos superhéroes y eso también me enlaza con el segundo tip yo creo que es el del dibujo. El dibujo es súper importante lógicamente el dibujo que engloba anatomía que engloba que tú aparte tienes cursos de anatomía de composición de perspectiva todo ese tipo de cosas funcionan muy bien y son muy necesarias lógicamente dentro del dibujo de cómic aunque luego sí que es cierto que conocer las reglas muy bien al principio luego te ayuda a romperlas que es lo que nos apetece a todos romper un poco las reglas al final que a veces empezamos por ahí y lo empezamos por el principio pero bueno pero empezar por el dibujo lógicamente para dibujar cómics tienes que dibujar bien y el dibujo es súper importante sí tener mínimo esa base yo es que quien no sé que Picasso creo que era que empezaba empezó dibujando realista y al final pues no le moló y dijo pues yo a mí lo que me mola es esta mierda y a mí las esquinitas y las cosas deformes me flipan sí era como una era como una forma creativa era una forma creativa de representar a la persona que nadie había hecho o sea salir de claro si tú has dibujado siempre es realista salir de eso y tratar de dibujar de otra forma claro es como si hubieras andado toda tu vida con los pies y de repente dices no es que ahora voy a andar con los codos pues claro te vas a matar ¿sabes? o sea es muy difícil sí pero es eso todos los artistas o bueno al menos la mayoría saben dibujar otra cosa es que luego se divaguen y vayan un poco más hacia esa creatividad y hacia esa locura personal que es un poco de donde estoy yo ahora pero saben conocen las bases del dibujo conocen las bases del color de la composición de las formas de todas estas cosas y creo que es esencial por supuesto para aprender a dibujar hay mucha gente que dice no pues no quiero aprender por el tema de de que no se se distorsione mi estilo personal y no se claro pero que estilo tienes pero claro si no tienes estilo todavía es como tu estilo es el de un niño de tres años a mi personalmente me va a flipar pero al resto de la gente en general no suele gustar entonces hay que tener unas bases y una vez conoces las bases ya divagar y romperlas aparte que también ocurre muchas veces que incluso una persona o sea un dibujante tiene su propio estilo a la hora de dibujar pero pero al final el estilo desde mi punto de vista también a veces es una una conformidad o sea tú estás dibujando en un estilo y te conformas de momento durante una época con eso pero luego como artista vas a querer romper con eso y ir hacia otro lugar entonces también eso ayuda a tu propio desarrollo personal entonces es como no es que no tengo mi estilo y dices bueno es que vas a tener un montón de estilos en tu etapa si te vas a dedicar a esto lógicamente o sea yo hay muchas cosas yo por ejemplo cuando dibujé el cómic de coronavirus yo no no había o sea había leído muchísimo cómic americano pero yo no había dibujado nunca ese estilo de cómic y dije voy a probar a ver qué tal claro me flipó me gusta muchísimo pero luego he dibujado otras cosas que no han tenido absolutamente nada que ver entonces creo que eso es también súper importante el adaptarte ya no a tu propio estilo sino al mensaje que tú quieras contar sí luego siempre sueles tener tu propia esencia claro dentro de que tiendas hacia adaptarte a un estilo lo que sea yo creo que esa es la clave también que sea personal en el aspecto de que aunque estás basado en dibujo de cómic americano pues tiene la esencia Tony claro si estás basado en manga es un estilo de manga pero personal y yo creo que eso es clave y es jodido porque es muy frustrante el dibujar tú a tu rollo y tener tú tu estilo y decir vale pues es que sí es mi estilo pero es que no sé es que no me gusta es que es feo es que no es reconocible es que tal es como el dolor de cabeza yo creo que de todo el mundo que dibuja en realidad sí pero yo estoy yo ahora estoy en etapa de aprender a a amar el trabajo que estoy haciendo y de entender cuál es mi forma natural de dibujar entre comillas es un proceso interesante también y es una vida de olla muy grande porque estás entre la la autoadmiración y el descubrimiento y el terror y de repente otra vez te gusta y de repente no y de repente es como es muy loco y además hostia es que tendría que hacer un doctorado en torno a eso pero sí es una paranoia y el decir pero esto mola y luego las típicas los típicos miedos de pero esto le gustará a la gente pero esto será suficientemente bueno pero esto estará correcto eso es lo que te puede pasar en la vida que no es lo correcto que guay ya te ves ya pasas del arte a la filosofía ya casi ya se te va de las manos sí pero al final yo que sé lo importante es que no dejes de disfrutar de dibujar porque coño por eso estamos todos aquí al final si tú no lo estás disfrutando si a ti no te gusta si tú no no lo haces porque realmente te flipa es que jodín no y es muy doloroso a veces cuando tú estás a mí me pasa estar dibujando y estar autocriticándote todo el rato es muy doloroso Dios cállate ya sí sí en plan cállate y déjame dibujar ¿sabes? y te lo dices a ti mismo es muy loco sí sí pero bueno sí la cosa es ponerse a dibujar y aunque no tengas el mejor estilo y tal seguir aprendiendo y seguir dándole caña y si te sale un dibujo de mierda pues sí un dibujo de mierda pero tú estás contando tus historias y te lo pasas bien y así es como se aprende también y el estilo llegará al final sí vale y el siguiente punto es el siguiente punto era a ver era guión dibujo concepto guión dibujo concepto exacto concepto guión dibujo hemos pasado directamente al dibujo sí el guión escribir un guión es complicado sé que hay muchos dibujantes de cómic por eso este es como un tip ahí un poco hay muchos dibujantes de cómic que no hacen sus propios guiones totalmente respetable porque hay muchas veces que hay un de hecho en un guión en un cómic suele haber dibujante suele haber guionista incluso suele haber entintador y colorista y colorista ¿sabes? entonces hay muchas veces que ese trabajo se divide en muchas personas hay gente que está mal de la cabeza como un servidor que le apetece hacerlo todo pues me apetece hacerlo todo entonces el guión es muy importante y también es cierto que el guión es importante pero también es importante saber cómo contar esa historia porque claro tú puedes saber mucho guión de presentación nudo desenlace o viaje del héroe o configuración de o estructura de diálogo o impulso razones o sea pues tienes toda la teoría que tú quieras pero al final lo que tienes que hacer al final es contar la historia ya no solo por escrito que tú lo tengas súper claro con los diálogos y todo sino aprender a narrarlo a través de imágenes saber elegir cuál es el mejor encuadre saber elegir cuál eso es muy complicado también pero es súper importante porque al final es lo que va a determinar que una persona cuando lo lee cuando lea tu cómic lo cierre y lo deje y no le apetece leerlo más o al contrario decir no puedo parar de leer esto entonces eso es muy importante también saber narrar con imágenes y saber escribir bien el guión que tú quieres narrar y hostia es que el guión es muy loco es que es muy loco y hay muchas teorías y claro toda la parte de estructura porque hay gente que dice no pues escribir pues te pones a contar historias y ya está pero no es como joder si hay un este luego sucede esto aquí el plot twist aquí el héroe hace no sé qué y aparece no sé cuánto que lo revive y crea expectativa para que luego no sé ostras hostias he vivido engañado toda la vida sí 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 aparte mola porque cuando conoces los entresijos del guión tú ves un guión y dices ah aquí han hecho esto pero me pasa con eso y me pasa con muchas cosas que yo he vivido engañado toda mi vida y cuando de repente he descubierto una cosa he dicho pero joder si esto lo saben miles y miles de personas y nadie me ha dicho nada ¿por qué no me han informado esto? ¿por qué no me han informado? sí sí es súper frustrante sí 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 pero bueno pero también cuando lo sabes y ves los truquitos también te mola porque vas apreciándolo más lo aprecias de otra forma ves el guión de otra forma ves ya ves como no mira este es el atractor este es no sé qué este lo atrae este no sé qué ya te lo expulsa entonces está muy guay y también es cierto perdón que te corte que por ejemplo cuando y nos ha pasado a todos cuando siempre queremos hacer guiones y queremos escribir historias muchas veces seguro que ya pasa a muchísima gente que antes de escribir nada ya estás pensando en el plot twist ya estás pensando en cómo vas a engañar al público para hacer tal y es como a ver eso está muy bien es muy guay es muy divertido pero eso para mi gusto creo que no hace más que un poco ocultar tu inseguridad a la hora de escribir porque quieres impresionar por encima de contar una historia y es como no 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 trates de impresionar trata de contar bien una historia trata de estudiar la estructura de las historias el viaje del héroe o sea el viaje del héroe parece una parida lo digo muchas veces pero es como tío es la estructura básica que íbamos leyendo desde hace más de 2000 años toda la vida estudia también esa estructura cuenta historias así y luego ya la rompes y haces lo que quieras pero trata de aprender estructura narrativa súper simple al principio porque eso luego te ayuda a jugar con todo lo que tú quieras sí totalmente y bueno vamos a pasar ya a siguientes tips que teníamos exacto que es leer mucho mucho leer mucho 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 y aquí es cuando de repente ya no es que lees un cómic y lo dejas en la estantería sino que lo lees y lo vuelves a leer para fijarte en no sé qué y lo vuelves a leer para fijarte en el dibujo y lo vuelves a leer para fijarte en la estructura de no sé qué y lo vuelves a leer para fijarte en la siguiente una y otra y otra vez es un poco enfermido yo reconozco yo reconozco que es un poco enfermizo y a ver yo también a lo mejor yo soy muy particularmente analítico que también peco de eso parece alcohólicos anónimos hola soy Tony y soy lector yonki de cómics sí o sea yo por ejemplo soy muy partidario a leer más que nada leer mucho porque no es no es broma es cierto si tú te enfrentas a tu propio guión y tienes que construir tus viñetas si tú no has leído nunca nada en tu vida no vas a poder hacer un buen cómic y esto es un hecho o sea hay una cosa hay una cosa que es para mi gusto el aprendizaje consciente de aprender anatomía hacer ejercicios tal tal pero luego está el aprendizaje inconsciente que es el de que tú has leído tanto que tienes un montón de recursos en tu cabeza que no sabes que tienes pero en cuanto hagas un cómic te vas a dar cuenta que dices ostras y yo ¿por qué he hecho esto? ¿esto por qué lo he hecho yo? ah claro mira he puesto la viñeta aquí torcida ¿por qué esto representa tal? porque entonces claro una cosa es el aprendizaje inconsciente y luego cuando lo asientas y dices ah claro es que esto es regla de los cómics porque he leído entonces eso es muy interesante también que ocurra y eso solo pasa cuando has leído muchísimo 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 de hecho por eso la gente que lee mucho anime cuando dibuja dibuja mucho anime porque es lo que más ha leído entonces si tú lees un montón de anime vas a dibujar anime si tú lees mucho Marvel o mucho DC vas a dibujar mucho estilo americano pero es súper importante esa lectura pero esa lectura y luego ese análisis después que tú has leído y dices vale me lo leo primero como espectador que soy y lector de cómic me lo leo ay y lo acabas ay que guay te lo pones en el pecho en el corazón ay que guay voy a volver a empezar a empezar a leerlo y ya te fijas en cada paginita y te fijas en el dibujo ay porque ha hecho aquí una viñita pequeñita y aquí una grande ah mira porque quería hacer ah que inteligente este tío entonces te empiezas a enamorar del cómic desde otro punto de vista que es desde la admiración y desde el enamoramiento de la inteligencia del autor a mi me pasa mucho eso que me enamoro locamente de la inteligencia del autor para tomar determinadas decisiones que a mi me cuestan un montón por otra parte a mi me pasó a nivel gráfico a nivel de dibujo de un cómic de un tío que se llama Benjamin que es chino el dibujante de mangas chino y que es todo como con mazo de color por todos lados super paranoia y la historia la lees y no te enteras de una mierda o sea la historia es super caótica no te cuenta en realidad nada es como muy costumbrista un tío que después se encuentra con alguien no sé qué pero estabas viendo los dibujos y yo lo flipaba y no paraba de verlo y yo como va había algo que te enganchaba había algo dentro de que la historia era una mierda visualmente era impresionante y ese también es un punto interesante que hay puntos en los que puede ser mejor sí que puede ser mucho mejor el guión que el dibujo pero te atrae por el guión y no te atrae por el dibujo o al revés te atrae por el dibujo y por el guión a mi hay unos cómics también muy interesantes de un autor se llama oh lo tengo por aquí además probablemente sí está por ahí esos dos rojos por ahí aparte son los cómics de un amigo que los tengo que devolver me va a matar mi amigo me va a matar porque sí que son estos cómics por ejemplo de Thomas Ode que no lo conocía y lo busqué por internet y es un autor creo que es no sé si es noruego o finlandés o sea un rayado no porque sea de allí sino porque sino porque porque lo es porque lo es ya está y mola tío porque el dibujo no tiene diálogo o sea todo el cómic no tiene ningún diálogo o sea no tiene absolutamente ningún diálogo pero todo el cómic todo el estilo te da como 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 repeluco ¿sabes? como te da cosica entonces pero te da una cosica que tú dices uh que cosica uh que cosica como me gusta esta cosica uh que cosica no siga el brate si te gusta dices uh que cosica cuando dices quiero más ay se ha acabado quiero más quiero más y es como es como cuando te cuenta una historia bizarra y no puedes parar de leerla tío o escucharla es una cosa muy loca y hace muy como referencia a lo que tú estás diciendo que a veces el estilo te engancha más que el propio guión porque el guión son historias que no tienen puñetero sentido pero todo lo que es el dibujo te atrapa y te absorbe y eso de que dejas un cómic y de repente parece que la realidad la ves con otros ojos y ese poder que tiene eso para cambiarte no sé es una locura mola un montón y luego eso a nivel de guión es la clave y visualmente es como muy sencillo pero como el guión es tan potente la historia que está contando es tan potente te da igual el dibujo prácticamente o sea podría ser un dibujo de un niño de tres años que como la historia te engancha te da lo mismo sí de hecho hay muchos dibujantes que son viñetistas que hacen novelas gráficas enteras que dices el dibujo en realidad no es tan impresionante pero tío la historia me ha atrapado de una forma que es que no puedo escapar la sensación de no puedo escapar de esta historia para mí es increíble vale y cuál era el último de todos seguro que era hacer cosas hacer mierdas seguro sí de hecho de hecho mira no lo hemos dicho cuando hemos hablado porque creo que hemos fusionado los dos puntos que era leer y estudiar que lo hemos fusionado juntos pero me ha gustado mucho el punto que has dicho y lo voy a añadir como último tip que es hacer basura hacer mierda hacer basura o sea de hecho cuanto más basura hagas mejores cómics vas a hacer en el futuro porque no es no se trata o sea no se trata de hacer un cómic perfecto sino que se trata de hacer muchísimos cómics y ya llegará un cómic bueno o sea no tener prisa no tener ansia esto lo estoy diciendo y me lo estoy diciendo a mí también ¿sabes? sí, sí lo estoy diciendo a mí también que creo que es súper importante hacer basura o sea no tener miedo hacer basura no tener miedo de que lo que hagas te parezca mediocre no tener miedo a que lo que hagas lo vayan a odiar o sea no haz no pares de hacer no pares de hacer una servilleta ponte a dibujar o sea porque yo que sé es súper importante el hacer ese tipo de basura y al final es que a mí me flipa porque no vas a parar de ver errores nunca en tu trabajo en la vida o sea yo o me obligo a entregar cosas a veces o es que no no terminaría nunca porque siempre es como ay no es que aquí le falta esto ay no a veces tenías un dibujo tuyo y te pones a mirarlo y a lo mejor estás 20 minutos mirándolo en silencio y dices esta raya aquí no tiene que estar y es como una locura que dices no puedo parar entonces sí creo que es súper importante hacer basura y digo basura pero en realidad no es basura o sea digo hacer cosas que tú consideres basura eso es lo importante y creo que eso es de los mejores hacer mucho sí de hecho no sé dónde era creo que no sé en el libro Outliers no como se llama el autor que hablaba de un experimento que hizo un profesor en una clase y dividió la clase en dos grupos creo que era una clase de fotografía y a un grupo le decía es que me conozco la historia con otra cosa pero acaba la historia acaba la historia la que conozco yo es que a un grupo le decía vale tenéis que conseguir una fotografía lo más perfecta posible no quiero muchas fotografías quiero con que tengáis una y sea perfecta tal y al otro grupo de clase le dijo cuantas más fotografías mejor hacer capas toneladas exacto y al final del mes o el tiempo que fuera le entregaron las fotografías y casualmente no eran mejores las fotografías de los que tenían que hacer solo una una fotografía perfecta sino de los que habían hecho 30.000 fotografías habrían hecho 299.000 fotografías de mierda 299.999 y habían hecho una que era la hostia increíble que era perfecta o varias en realidad una pero y es que es eso es hacer 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 y hacer mucha mierda porque es la forma de aprender me conocía me conocía la historia exactamente igual que la has contado exactamente igual pero con jarrones con jarrones tal cual y estoy pero estoy súper de acuerdo con eso y además como que que lo compruebas cuando tú yo por ejemplo soy muy dado a tener libreticas bueno antes más ahora que todo es digital es más complicado pero antes yo tenía un montón de libretas y me las guardo todas y recuerdo que dibujaba un montón y cuando veía una libreta del año anterior y veía una cosa y decía buah esto es una mierda y decía voy por buen camino o sea cuando ves algo de tu pasado que has hecho anteriormente y ves que lo que has hecho es una basura absoluta que dices pero tío este es un error y esto está aquí y esto no debería estar aquí y tal y dices buah no 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 o sea es como vale voy por buen camino porque si veo que he mejorado de antes a ahora es como estoy súper bien voy avanzando exacto ok pues bueno yo creo que ha estado bien ha sido una charla interesante y sobre todo hay que hacer cosas si siempre siempre no paréis de hacer cosas por favor la conclusión final de todo así que nada lo dicho está el curso de Tony que acabamos de estrenarlo en Paper Monsters tendréis el link en la descripción probablemente habrá de hecho un descuento de lanzamiento que hacemos en todos los cursos es posible miradlo a ver y nada estará en sus redes sociales también para que paséis a echarle un ojillo a todo lo que hace que tiene también un canal de YouTube donde hace vídeos muy guapos sobre mí y nada darle a like un like caso ahí para arriba si no estáis inscritos suscribíos y nos vemos en un próximo vídeo chao hasta luego chao chao Gracias.